hola hola familia hermosa preciosa qué tal cómo están esperando que se encuentren de lo mejor así como bueno yo me encuentro y mi familia también digo yo bueno gente linda acá estoy contarles que aquí está y salita hola mis primitas aquí tengo el cita hola hola a todos cómo están deseando que se encuentran muy bien gozando de las bendiciones que dios nos da día con día mi gente hermosa pues este día me siento pues contenta muy contenta 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 y cuéntanos porque usted se siente contenta nivel cita muy agradecida con dios porque fíjense de que este día vamos para cara sucia a traer una sorpresa y bueno gente cuando cuando hay gratitud en el corazón pues bueno de eso habla nuestra boca verdad tenemos al cita muy contenta y estoy muy contenta porque de repente recibió una llamada y recibió una notificación así es miren que me sorprendí de una manera que no tienen idea porque contarles milita gente que recibí una llamada de una hermosa y linda familia y quiero decirles que me dijeron le mandamos una sorpresa y me lo que yo me sentí hasta quizás en las nubes porque pues la verdad que me dio una alegría tremenda que dios mío dios mío dios mío santo una sorpresa hermosa mi gente hermosa que linda pues este día vamos a recoger esta sorpresa y pues si usted quiere saber qué es esa sorpresa síganos hasta el final de este vídeo y a dónde vamos a ir a recoger la sorpresa ni el cita vamos a cara sucia bueno comunicarle gente linda que vamos hacia cara sucia a qué parte de cara sucia vamos a ir a comercial el cristal vamos a ir a comercial el cristal donde todo es más barato dice así que linda gente acompáñanos hasta hasta que el cita reciba sus sorpresas así que linda gente nos sentimos muy contentos por todas esas lindas personas que nos apoyan gracias por un lindo apoyo gracias a la familia recibo gracias a la familia recibo por esa gran bendición se les agradece de mucho corazón créanme que nos sentimos muy contentos porque en verdad pues la familia recibo pues nos ha ayudado también bastante 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 y por eso les agradecemos también agradecemos también a todas estas lindas audiencias que siempre nos acompaña a ver los vídeos hasta el final muchas gracias a les agradece mucho de corazón atolid a toditos a toditos se les manda un fuerte abrazo un saludito y gracias por por todo gente linda porque la verdad pues ustedes son una linda audiencia la cual nos motivan cada día a poder seguir a poder seguir grabándole yo sé que todos estamos muy contentos verdad si muy contentos gracias porque siempre están toditos toditos pendientes de ver nuestros vídeos nuestros agradecimientos para ustedes y que dios derrame bendiciones también en sus vidas yo me siento muy contenta por el apoyo que ustedes les dan muchas gracias así que acompáñenos gente linda vamos rumbo hacia cara sucia y nos vamos nos vamos directo hacia cara sucia gente linda muy contentos muy felices muy alegres ahí vamos para cara sucia sucia cara sucia a pegar este recorrido hasta cara sucia aquí vamos por caserío el carmen aquí vamos por caserío el carmen aquí vamos por caserío el carmen ahí es la fábrica de blogs donde producen los blogs aquí vinimos a traer hace poco blogs aquí vamos a este lugar se llama caserío el carmen aquí vamos a traerío el carmen más adelante este cerro partido ahí es donde está la venta de cocos acá este lugar se le llama California aquí este lugar es California no sé por qué le dije California pero yo sé que es California aquí vamos miren aquí vamos por los cañales este pedacito acá se llama Elis Canal y vamos por Elis Canal vamos llegando a Hacienda Nueva York allá hay piscinas para venir a disfrutar también algún día vamos a venir mi amor vamos a venir acá le dicen Nueva York ya estamos en Nueva York y esto que que no llegamos hasta allá pero ya pasamos Nueva York California y Nueva York también eso bueno mi gente linda vamos llegando ya a la cercanía de Carasucia vamos a ir a ver la niña Elcita que es lo que va ir a traer a Comercial El Cristal así es vamos a ir a ver mi gente hermosa esa hermosa sorpresa para que ustedes vean que es lo que vamos a traer nosotros vamos muy contentos 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 y agradecidos con Dios y llegamos a Carasucia miren miren como está el ambiente hoy en Carasucia hoy tarde está vacío porque ya es tarde en la tarde está algo vacío en la mañana está súper lleno miren cuánta gente trabajadora hay todavía acá en Carasucia hay gente que salen a vender frutas verduras de todo ropa hay de todo en Carasucia y casi casi llegamos al lugar destinado para donde vamos bueno bueno mi gente hermosa miren hemos llegado al lugar donde venimos miren allá está el nombre el rótulo miren gente linda aquí estamos ya en Comercial del Cristal por allá va mi esposa por ahí va ella va a ir al correo también a preguntar a ver si ya también nos vino el pin vamos a ir a preguntar ya que puede ir cualquier persona a preguntar pues hace unos días fui a preguntar yo y me dijeron que no pero ojalá primeramente Dios que traiga buenas noticias miren gente linda esta comercial si que vende allá están subiendo ya una refri que ya va también de camino pues ya va rumbo a algún hogar donde la han comprado bueno aquí andamos ya en lo que es comercial cristal de todo para el hogar para mi mamá qué bonito está ¿cómo dice? prensa hola 205 bolígues bien está bonito si bueno gente linda lo que viene a comprar el cita a buscar yo creo que es un chinero ¿verdad? si es un chinero miren que necesitaba un chinero y un chinero vamos a llevar una linda persona la familia recino le manda a regalar un chinero me sentí tan contenta porque si necesito un chinero pero no habíamos podido obtenerlo pero miren esta familia hermosa me manda regalar un hermoso chinero miren si chinero chinero por mis platos son de madera son de madera 390 390 este porque tiene este grande está bonito para meter aquí acá de la licuadora algo grande vamos a verlos todos miren gente linda este tiene 450 dólares este vale 600 cuánto cuesta 600 600 dólares este grandote este es grandote más que la casa de la doña elcita chiquita miren gente linda acá puede encontrar usted variedades de cosas puede encontrar como que jugueteras muebles cunas este gaveteros bonitos miren de todo de todo de todo para el hogar puede encontrar este juego de sala colchonetas para poner el aparato para poner este todo todo miren armarios y de todo un poco de todo de todo de todo un poco y entonces amor doña doña elcita de emocionada bueno 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 mi gente hermosa estoy muy contenta feliz contenta contenta miren ese chinero nos vamos a llevar este este de acá este miren que hermoso de cuatro puertas un de cuatro miren que chulo está este nos vamos a llevar está pero super hermoso estoy muy muy contenta contenta agradecida con dios y con esta hermosa familia por este regalo tan hermoso que nos han regalado miren que lindo está aquí tiene llaves miren acá tiene otra llavecita miren está pero super lindo miren aquí tiene gavetitas tres gavetas está pero chulo chulo miren tres gavetas cuatro gavetas y acá tiene otras tres gavetitas pequeñas miren para guardar muchas cositas miren que chulo está para echar cucharas sacar los cuchillitos miren para guardarlos ahí está pero super chulo miren miren que bonito está esta es la parte de acá de abajo donde se pueden guardar cositas alimentos muchas cosas podemos guardar acá en este lugar con llave miren qué hermoso está súper súper bonito miren vamos a abrir la otra tiene dos puertas con chave abajo también está pero súper bonito el chinero miren lo cerramos miren estoy muy contenta gracias gracias familia recino por este gesto tan hermoso que han tenido con nosotros con mi familia pues yo se los agradezco muchísimo de todo corazón deseándoles que dios me le bendiga y derrame pero abundantes bendiciones en su familia familia recino gracias miren qué hermosos están estos juegos de sala miren qué hermosos hasta los colores están pero preciosos miren qué bellos están bellos para echarse una dormidita en este miren una dormida pero en la tarde miren miren este rojito qué hermoso está con sus cojines miren bello miren está hermoso acá está otro cafecito muy lindo con su mesita si usted quiere comer algo acá está la mesita miren para poner sus cositas ve está hermoso acá está otro miren qué chulo 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 los huevos de sala están súper bonitos y a buen precio mi gente hermosa hay de todo miren las camas están las capri están las camitas muy bonitas bonitas miren de todo allá están las recámaras muy bonitas miren gente linda que hay de toda medida la refri bonitas frío seco de la que no le hace hielo adentro y no no tiene el problema de que mandar ahí con el picador ahí están los frises también ve cómo estamos iselita contenta hoy sí mi amortito ya no vas a tener los trastes allá miren 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 guardar muchas cosas los trastes las tacitas los vasitos cucharas y hasta cosas de alimentos porque trae unos espacios muy grandes allí vamos a meter muchas cosas contenta gracias 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 familia resino por este gesto hermoso gracias a la familia resino se nos va a cumplir nuestros sueños sí gracias dios les bendiga grande y poderosamente a la familia resinos mira bonito lo que va a bien bonito que no te roben tus pertenencias le abre cada rato los volados y le avienta los chirajos ahí tenemos a la nielcita ya contenta ya con su chinero feliz entonces va a decir agradecido con el de arriba con el de más arriba con el todo poderoso siendo mi socio venga amigo tiene atrás ganchito para trabarlo ahhh aquí está mira ganchito es broma por yo aquí está para que si la sierra uno por hecho viene aquí entonces va a decir rico ahí está con ganchito va está contenta va sí ve con contenta yo está contento también yo también gente linda yo estoy contento estoy contento y muy agradecido con la familia vecino gracias por todo por ese gran detallazo gran detallazo muy contenta gracias gracias felices por mi amor muy felices sí tenemos nuestro dinero tenemos también mesitas bonitas estas valen 35 dólares y tenemos tenemos sillas de 5 dólares y hay sillas de 10 dólares esta silla vale 10 dólares esta otra vale 5 dólares esta la mega la mega vale 650 creo yo por ahí así está ahí está de todo para el hogar basurero todo ahí están ya cargando lo que es el chinero gracias a la familia vecinos bendiciones y bueno mi gente hermosa miren ya vamos llegando a la casa aquí viene ya mi esposo miren lo que traemos ya vamos llegando a la casita venimos de cara sucia miren miren cómo se mete acá la calle está bastante estrecha pero miren ahí viene allí entró ya allí viene bueno mi linda gente acá ya tenemos el chinero bonito ya me canto hasta el gallo me me recibió con una sorpresa el gallo con un canto bueno ya estamos acá en casita aquí está Jonathan ayudándome a bajar ya estamos en casita ya mi gente linda hermosa preciosa me huele a nuevo me huele a nuevo no va a pesar no va a no va a no va a no va a ¿Pude? No, no, eso era un gran acuerdo Ahí está Aquí estamos, pudimos Ajá, sí veo Sí, se pudo, sí, se pudo Se pudo Levantada, hay que llevar la pared Sí, se pudo Sí, se pudo Aunque les costó bastante, ¿verdad? Vamos, uno, dos, tres, para arriba Para arriba, avance, avance, avance Miren que está ahí, acá tiene una gran fuerza Cabal Una gran fuerza, ya está, me dijo que está, está de aquí, me dijo Ay, con Gaelito Ay, con Gaelito Ay, con Gaelito Aquí tenemos a Gaelito Hola Ay, el traveseal quiere ya Aquí tenemos a Gaelito Hola, Gaelito, ¿qué estás haciendo? Está contento, Gaelito, ya, con su nuevo regalito Contento porque dice que va a tener un de travesía ¿Cómo dice? Ay, seguro Ah, seguro Y Jonathan, ¿cómo se siente? Contento Eso Hoy sí vamos a tener Dónde echar los trastes Sí Bueno, mi gente linda Dando gracias a Dios por Este gran detallazo Que la familia Resino Nos ha regalado Yo me siento muy contento Gaelito ya se siente contento Porque va a estar Queriendo abrir y cerrar esas gavetas Gracias a la familia Resino Gracias a la familia Resino Por esta gran bendición Ahí tenemos a Belsita Así es Muchísimas gracias Familia Resino Por este hermoso detalle Que nos han regalado Estoy muy agradecida Con ustedes de todo corazón Se lo digo Pues fue una sorpresa Muy grande para mí Que me dijeran Pues Les vamos a regalar un chinero Pero miren que Créanme lo que estoy Estoy súper agradecida Con Dios Y también con esta familia hermosa Que Diosito derrame Muchas bendiciones Sobre su vida Sobre toda su familia Que siempre me les dé salud Para que ustedes Estén siempre bien Que Dios me los bendiga Por este hermoso detalle Muchísimas gracias Pues la verdad Muchísimas gracias A la familia Resino Te lo agradecemos de corazón Pues yo y mi familia Pues Muchas gracias Y pues Que Dios le derrame Muchas bendiciones A usted Y a su familia Muchas gracias Familia Resino Que Dios los bendiga Que Dios los cuida En cualquier lugar que ande Muchas gracias 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 a la familia Resino Dios les bendiga Bueno mi linda gente Hasta acá Les vamos a dejar El video de hoy Esperando que les guste No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos En el próximo video Bye Bye Hasta pronto familia Bendiciones